Arocha.info Lo primero es mucho dolor, ves en sus ojos mucho dolor cuando estás con ellos, porque claro, no sabes realmente, yo es lo que digo siempre, el sentimiento de las personas no lo puedes saber, siempre es lo que sienten, pero en sus ojos se ve mucho dolor, lloran, no saben cuándo van a recibir una llamada, cuándo no la van a recibir, qué está pasando en su país y no saben qué es lo que está pasando ahí. Y sí que es mucho dolor, lo que están pasando en Gaza, en Palestina, es mucho dolor, mucho sufrimiento, todos los días no saber ni siquiera si vas a amanecer vivo, dormir, sin saber si al día siguiente vas a estar vivo, cuesta mucho. Entonces el dolor de aquí es mucho peor, porque no lo estás viendo, no lo estás con tus hermanos, no estás con tus familiares y realmente estás como a ciegas. Está acompañado, es una mezcla de sentimientos ahí, orgullo porque al final están defendiendo algo que es suyo, están defendiéndolo con orgullo, están defendiéndolo en familia, juntos, a pesar de que se levanta un día y ya no está ni su hermano ni su padre, y han perdido sus hogares. Que se siente la solidaridad de las otras personas, de los otros países, pero lo que se echa de menos es un poco el tema político, porque vale mucho la solidaridad, el apoyo económico, el apoyo de personas que viven en Europa, en Asia o en América, pero ¿quién actúa políticamente? ¿Quién está ayudando políticamente? ¿Quién está ahí? Todo apoyo es poco, y la unión es lo que hace la fuerza. Al final te cuesta ir a una manifestación o te cuesta levantarte la cama para ir a hacer una concentración, pero no sabes lo mucho que cuenta la ayuda, el apoyo, el estar ahí de pie una hora, que es que una hora al final no es nada de lo que vivimos. Ese apoyo que si no puedes ayudar económicamente o no puedes ayudar de alguna u otra manera, que ayudes con ese apoyo. Que al final ellos, desde dentro, desde Gaza, desde Palestina, vean a esas personas que están ahí, no estamos solos. No tenemos el apoyo político, pero tenemos el apoyo de las personas que están fuera. Entonces yo animo a toda esa gente que colabore, que apoye, que esté ahí, que haga fuerza. No tenemos el apoyo político, pero tenemos el apoyo político, que apoye, que apoye, que apoye, que apoye, que apoye. ¡Gracias!